A pesar de que en Jalisco se incrementaron las muertes maternas en los últimos tres años con 66 decesos en el 2021, la Secretaría de Salud decidió que cerrará el Hospital de la Mujer, ubicado en Periférico, al lado de la Base de Protección Civil y Bomberos Mayor Trinidad López Rivas, para trasladar a los trabajadores y al servicio hasta San Martín de las Flores, donde se reconstruye el abandonado Hospital Materno Infantil de Tlaquepaque. A decir del Observatorio de Muerte Materna en Jalisco, una mujer peregrina hasta en cinco hospitales buscando atención y según datos del año pasado, Jalisco fue la primera entidad donde más mujeres murieron sin atención. A decir de los propios trabajadores que informaron a esta reportera, fue el mismo sindicato quien les notificó la semana pasada sobre esta decisión. El día jueves 3 de febrero a través de nuestro representante sindical nos notificó que el Hospital de la Mujer va a cerrar, va a cerrar por completo sus puertas y nos mueven a San Martín de las Flores. Mientras, el director del organismo público descentralizado, encabezado por su director José de Jesús Méndez de Lira, citó a Junta a los trabajadores este martes para darles a conocer sobre la decisión. El Hospital de la Mujer abrió sus puertas en el 2004, en donde hasta el año pasado recibió a 26.627 niñas y niños, además de un registro de 64.294 atenciones desde que inició operaciones. Este hospital materno que atiende a mujeres de Huentitán, Lomas de la Primavera, La Jalisco, Santa Isabel, La Joya, Estadio, Fovista Estadio, La Federacha, entre muchas colonias más, cuenta con 26 camas sensables y 22 espacios para cuidados neonatales, que están distribuidos de la siguiente manera. 7 en terapia intensiva, 10 en terapia intermedia y 5 en crecimiento y desarrollo. Este hospital fue remodelado y ampliado en el 2019 con una inversión de más de 8 millones de pesos. A decir de las propias palabras del secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, en esa reinauguración, esta unidad es uno de los tres hospitales metropolitanos que brindan servicio a más de 5.000 eventos obstétricos. Esta unidad siempre está llena, lo que indica que hay una gran demanda en ella y resulta ilógico que quieren moverla, dicen los trabajadores. El hospital se ha caracterizado por la atención a colonias que son un poco de escasos recursos, como San Gaspar, la colonia Jalisco, parte de Huentitán, de Lomas del Paraíso. Viene mucha gente de la Mesa Colorada, gente que viene de Isla Huancarín del Río. Se atiende población de Guadalajara, parte de Tlaquepaque. La verdad, el hospital abarca es una región como hasta en el lugar excéntrico. Nosotros atendemos básicamente a todas las mujeres embarazadas y el movemos hacia otro lado. La verdad, afecta tanto a los derechos como una violación hacia la mujer y en cuanto a su atención y los derechos a la atención de un recién nacido. Además, preocupa a los trabajadores el cómo trasladarse hasta San Martín de las Flores, ya que se encuentra al otro lado de la ciudad, además de que no hay líneas de camiones que los lleven hasta allá y la zona es bastante insegura y sola. Para Señal Informativa, Rocío López-Fonseca.